¡Aca! ¡Aca! ¿Y vas a ver? ¿Tú lo que le presentes esto? ¿Como lo que te��? ¿Neo? ¿Por qué le presentes esto? Sabe tu No te acuerdas, ¿zabaste? Tu te acuerdas. Si te acuerdas tu en acuerdas, vas a tejer para él. No te acuerdas, te acuerdas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.